Otra joya más del pacto de la picota, del pacto de bandidos, estos señores que están siendo apoyados por paramilitares, narcotraficantes, el ELN, el nuevo jefe del clan del Golfo, FARC, disidencias FARC, que están infiltrando campañas políticas, que están negociando en las cárceles, que están quemando candidatos. Pues bien, aquí tenemos a la senadora electa por el pacto histórico, una mujer que fue bien premiada por Gustavo Petro dándole esta curul en el Congreso, una mujer que lleva años haciendo campaña con el discurso ambientalista, el cual las mismas comunidades de Ituango dicen que ella no los representa. Y cuando lo intentó, sacó apenas 300 votos, señores. La misma comunidad de Ituango denuncia que esta mujer recluta a jóvenes de estas zonas del país para ponerlos allá en el frente de la primera línea. Así que vamos a ver un poco del talante y de la descalificación, el ataque moral que le hacen a las personas para destruirlas políticamente, para acabar con ellas y quemar sus campañas. En este caso, la víctima ha sido Sergio Fajardo, pero advierte que lo que se viene efectivamente es una campaña en contra también de Federico Gutiérrez. Esa es la realidad, esto es lo que está haciendo el pacto histórico para destruir a sus rivales y bueno, esto es a lo que nos estamos enfrentando en este momento en Colombia. Así que vamos a escuchar. Señalaron alrededor del tema del proyecto de Ituango y le estaba diciendo que el proyecto de Ituango era un proyecto que ya estaba en marcha cuando yo era gobernador de Antioquia, cuando llegué a la gobernación de Antioquia en enero del año 2002. Ese proyecto ya estaba estructurado, estaba organizado, estaba en marcha. La extrema izquierda, ¿qué va a hacer de la oposición bajo un gobierno de esta gente? Un Gustavo Petro que tilda a RCN de Neonazi y esta gente que destruye, repito, a cualquiera que tiene una posición disidente. ¿Qué le han hecho a Egan Bernal, por ejemplo? ¿Qué le hacen a cualquiera que no está de acuerdo con este fanatismo del Mesías Gustavo Petro? ¿Qué va a pasar en un gobierno de esta gente si así actúan ahora que no han llegado al poder? Pues bien, esta mujer confiesa en plena campaña electoral de Gustavo Petro, repito, pueden ver en la pantalla los carteles de Petro y Francia Márquez, que tienen una estrategia para acabar con Federico Gutiérrez, destruir moralmente al enemigo, la combinación de todas las formas de lucha, tal cual como lo hicieron con Sergio Fajardo. Y aquí hago un paréntesis, como le hemos dicho desde un inicio, el pacto histórico es consciente de que pierde la elección hace cuatro años por el apoyo de los liberales que se fueron hacia Duque y un Sergio Fajardo que no los terminó apoyando a ellos, sino se mantuvo neutral y muchos de sus votos finalmente fueron para el actual presidente Iván Duque. ¿Qué hicieron estos cuatro años? Destruir moralmente a Sergio Fajardo. 30 youtubers, influenciadores en Twitter, en Instagram, todos los días hablando en contra de Sergio Fajardo. Acá ya incluso va a hablarnos de las bodegas, de cómo funcionan estas bodegas para a través de las redes sociales distorsionar la realidad o mover la realidad a su favor, ¿no? En esta época de la posverdad y en esta época en la cual la izquierda, bien organizada en redes sociales, pues impide y expulsa al que piensa distinto, ¿no? Todo el mundo tiene miedo de hablar, los actores tienen miedo de hablar, los periodistas tienen miedo de hablar, los artistas en general, todos tienen miedo de hablar porque hay un discurso único y eso da lugar a una autocensura. Cuando ellos no censuran, uno se autocensura porque saben que van a venir las hordas extremistas de esta izquierda que hoy se siente ya en el poder. ¿Qué será si realmente logran llegar allá? Esta gente no es mayoría en Colombia, pero hay una realidad. Hay una mayoría desorganizada, la gente de bien, los colombianos de bien, y hay una minoría organizada. La minoría de la primera línea, la minoría de los vándalos, la minoría de los narcoterroristas, toda esta es una minoría que posa de mayoría porque están organizados. De este lado, debemos organizarnos también para replicar, para difundir, para tener nuestras propias bodegas, para que nuestro mensaje llegue y para que nuestro mensaje se impulse. Y la izquierda lo ha entendido bien y ya lleva años en los cuales han posicionado diferentes referentes de opinión para llevar a cabo su mensaje. O sea, la izquierda tiene a la procuraduría. Eso es lo que está diciendo ya en este momento. Una tarea dura y una tarea de demostrar que ese tipo no puede estar en la presidencia y no salieron con esta sorpresita. Pero se la sacaron de la manga porque les puedo decir que nosotros no lo teníamos en el panorama. No estaba en el panorama y lo han venido creciendo, creciendo, creciendo. Nadie lo conocía en Colombia. O sea, la estrategia de la izquierda, acabar con todos los candidatos posibles para que la única opción fuera Gustavo Petro. Tremendo. Y tremendo hoy con todas las evidencias que tenemos de apoyos del paramilitarismo a Gustavo Petro. Por ejemplo, el gordo Elías de la masacre de Macayepo, que ya lo hemos denunciado en este canal. Que Gustavo Olívar estuvo donde los amigos de este señor haciendo campaña. Y la gente no abre los ojos. De que el nuevo líder del clan del Golfo esté haciendo un llamado para votar a Petro. Que desde las cárceles haga un llamado para votar por Petro. Entonces, ¿cómo es posible que nos quieran vender como cambio y como alternativo a un Gustavo Petro, que ya estuvo en la alcaldía de Bogotá, que es apoyado por Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, que es apoyado por Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, las principales ciudades de Colombia, que posiblemente sea apoyado solapadamente por Claudia López también, en la actual alcaldía de Bogotá, que hay un Roy Barreras ahí, que hay un Benedetti ahí, que hay una alias Teodora que negociaba con secuestrados, Piedad Córdoba, que haya una alias Simona de la primera línea, y que estén todas esas organizaciones que no han hecho más que incendiar y destruir el país. Que este señor Petro, que dijo que no era el dueño del paro, envió la orden hace una semana de que nadie saliera a protestar y no pasó nada de lo que pasó el año pasado. Y nos vamos a creer todo ese cuento de Gustavo Bolívar que arma a la primera línea y cómo es posible que hoy hayan colombianos dispuestos a votar por Gustavo Petro. Eso es impresionante. Nadie conocía a Pico. Nosotros eran antiguos. Entonces, ¿y otros? Pues por supuesto, pero en Colombia, ¿quién empezó a posicionar a Pico? Como decía, como decía el compañero ahorita, Semana, Semana lo empieza a invitar, dice como comentarista, no sé si ustedes lo veían como comentarista del paro, como comentarista de no sé qué, fue Semana la que ya sabía para dónde iba la cosa. Nosotros, la verdad, no teníamos ni idea y creíamos que la disputa mayor iba a ser con Rodolfo. Con Fajardo y si no Rodolfo. Fajardo Rodolfo era como el que estaba en el panorama. Nosotros dijimos, bueno, por lo menos descansamos un poquito en Antioquia. El temor de ellos, por supuesto, es Antioquia. Es que solo en Antioquia, en lo que fue la coalición, Fico saca un millón de votos, solo en Antioquia. Y es el gran temor. Si voltean a Antioquia ganan, si no lo pueden voltear, pierden. Dejaron pues a Fajardo, que ya le teníamos una ventajita. Pero cuando nos aparece con Fico y Rodolfo se estancó, se estancó. Realmente hoy está volviendo a repuntar por qué se estancó Rodolfo. Eso también es importante que lo sepamos. Rodolfo tenía un equipo de estrategia. Bueno, a Rodolfo se le fueron los asesores, como muchos de ustedes saben. Y ya tiene unos nuevos. Acá tenemos a Isabel con miembros de la primera línea. ¿Quién sabe cuántos de ellos reclutados por esta mujer? Porque se le conoce por estas prácticas. Katherine Miranda. Ah, Katherine, que posa también de tanta superioridad moral y que terminó en el pacto de los bandidos, dice En política no todo vale, el fin jamás justificará los medios. Pero ya terminó apoyando a Petro. Y los 100.000 votos que sacó se los va a endosar también a Gustavo Petro. O va a intentar hacerlo. ¿Dónde va a terminar Ariel Ávila? Y hasta cuándo nos vamos a tragar ese cuento de que Gustavo Petro y el pacto histórico representan los alternativos. Si vamos a ser honestos, si vamos a ser sinceros, el único, y lo hemos criticado en este canal por cuestiones de corrupción, que uno podría decir que era alternativo, era el señor Rodolfo Hernández, entendiéndolo como un outsider, entendiéndolo como un antipolítico, entendiéndolo como alguien que viene en contra del establecimiento. Pero de resto es que esta gente ha estado toda la vida viviendo del Estado, todos. Gustavo Petro, los amigos de Gustavo Petro, bandidos todos, un montón. Pero, ¿quién más? Ah, que FICO alternativo no. Bueno, difícil llamar a FICO alternativo, porque es apoyado por el Partido Conservador, por el clan Char, ¿cierto? Por el cambio radical, por el centro democrático, etcétera. Nadie lo está vendiendo como alternativo. Pero Petro tampoco es alternativo. Y si la cuestión es alternativo Petro, que no lo es, y continuismo FICO, que tampoco necesariamente lo es, pues es mejor este mal continuismo, mal, porque sabemos que está mal, a, como lo han dicho, al salto al vacío sin paracaídas, que es Gustavo Petro. Y eso es lo que la gente no quiere entender. Que el cambio puede ser un cambio para mal, y que, viendo las tendencias y los talantes de los que están, y de los que han llegado al pacto histórico, esto solo puede empeorar. Esta misma gente que dice, vamos a darle de alguna forma indulto a la primera línea. Esta gente que ha dicho, vamos a abolir el sistema carcelario. Esta gente que ha dicho, vamos a acabar con el ESMAD, y vamos a hacerlo pedir perdón antes de acabarlo. ¿Para dónde va a ir Colombia? Si así estamos con ESMAD y todo, por Dios. Bien, esta mujer responde, ¿no? Ella quiere corregir el error que cometió, básicamente rayando en el delito, diciendo que hicieron una campaña sucia contra Fajardo, y que ya es la que están iniciando contra Federico Gutiérrez, como la campaña antífico de Ariel Ávila. Y esta mujer dijo, que no dijo lo que quiso decir. Que en el lenguaje ancestral, quemar a un candidato es decir la verdad. Vamos a ver, es que esto es increíble. Hay gente que se traga este cuento. Hermanos Galán y compañía, cuando hago referencia a la expresión quemar, quiero decir a decir la verdad. Así lo entendemos en el territorio. Así lo entendemos en el territorio, que es esa vaina. Así lo entendemos en el territorio. Entonces yo voy a decir que voy a quemarlos a todos ustedes, porque así entendemos en el territorio que quemar es sinónimo de verdad. O sea, siempre la izquierda sale con este cuento, que no lo quise decir así, que era así, asá, que me malinterpretaron, etcétera, ¿cierto? Como el abogado este, Miguel Ángel del Río, que infiltró la campaña de Federico Gutiérrez, para destruirla desde adentro, para tomar información de esta campaña, y para darle golpes a esta campaña. O sea, esta gente está haciendo de todo para llegar al poder. Escuchémoslo otra vez, porque es tan ridículo, que yo no sé si es que ella tiene estrategas, o es ella misma la que hace esto. Esto es una estupidez. Escuchemos. Hermanos Galán y compañía, cuando hago referencia a la expresión quemar, quiero decir a decir la verdad. Así lo entendemos en el territorio. ¿Se imaginan uno salir y decir cualquier estupidez, y defenderse diciendo, no, 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 es que en el territorio esa palabra quiere decir otra cosa? Es increíble, es increíble. Ah, la expresión quemar, quiero decir a decir la verdad. Así lo entendemos en el territorio. Nosotros, el movimiento social al que yo pertenezco, el movimiento Ríos Vivos, viene a... Ese movimiento al que ella pertenece, que también es de derechos humanos, etcétera, etcétera, uno lo investiga, y no se sabe de dónde viene la financiación tampoco. Bueno, ustedes saben que igual toda esta gente posa, defensora de derechos humanos, etcétera. Esta mujer incluso es famosa porque se inventó una masacre. Luego, un tribunal en Bogotá dijo, venga, eso nunca ocurrió, pero así hacen campaña política. Bueno, veamos un poco de Federico Gutiérrez, porque finalmente él es el que está en el ojo del huracán, en el sentido en que la campaña Antifico es la que están promoviendo en este momento, y es la que premia Petro con curules en el Congreso. Esta señora dice, es que representar las comunidades en el Bajo Cauca antioqueño y que Nituango de donde viene. Vaya, mire cuántos boticos sacó Nituango, a ver si es que la comunidad la quiere o la respeta. Cero, puro puento. La reclutaron, ahí fue para qué. Para generar odio y con una misión específica que era. Como ellos dijeron, quemar a Fajardo y después ir detrás de nosotros. Y otra cosa que decían, que es que no tenían en cuenta, en las cuentas no tenían afico. Pues bueno, se les creció el enano. Y que decían que no había posibilidades. Pues mire, que la sorpresita. Yo no vi ninguna sorpresita. Yo vi una realidad y les vamos a ganar la presidencia, pero no para lo que ellos quieren, que es el odio. Lo otro que vamos a hacer aquí es llegar a trabajar, a unir al país, a que nos vaya bien, a que definitivamente estén bien las comunidades. Yo aquí lo que quiero es que a Colombia le vaya bien. Imagínense a esta gente, imagínense a esta gente, lo que puede pasar pues si llegaran al poder. Oiga, si así son en campaña, imagínense a los gobernantes. Dios, tremendo, tremendo. Bueno, por suerte, los propios paisanos de esta señora le están cantando la tabla. Así que, no nos perdamos, no nos perdamos este video, porque la gente no es tonta. Y esta gente cree que sí. La gente izquierda cree que la gente es tonta. Antes de hoy, antes de hoy, iba a votar por usted. Porque de verdad creía, en una ciudadana, en Argentina, ya no me sabe. Pero hoy, hay que decir, que usted siembra, sino el odio, en el territorio. Así es. Y hace política con una agenda verde, que de verde tiene poco, ¿no? Y sí de rojo bastante. Bien, esta mujer, esto es en plena campaña. Aquí vemos a alguien de Alianza Verde. Dice, ya Fajardo lo quemamos, como dijo esta chica, con contraloría, con procuraduría, etcétera. Fue una tarea dura. Dice, asqueroso, ruin, ¿cómo es que hacen política de este modo? ¿Qué cosas oscuras hay detrás de esta declaración para sacar a Fajardo del camino? ¿Qué dijo Petro? Petro no dijo nada. Nada. Dijo que, criticar a la senadora Isabel Zuleta por su lucha contra Hidroituango, es criticar toda la actividad de los líderes sociales en el país. Petro es un ampón mentiroso. Nadie está criticando a Isabel Zuleta por su lucha con el tema de Hidroituango. Nadie. Nadie. Estamos criticando este video y toda Colombia está criticando esos videos que hemos presentado que no tienen nada que ver con Hidroituango. ¿Y el qué hace? Una pista falsa, ¿no? Tergiversar, movernos hacia otro debate, en fin, tramposo, mitómanos todos, ahí lo tienen. Esta mujer además acepta que el actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero, está haciendo campaña por el pacto histórico. Esto es una realidad, ya se han visto algunos mensajes desde la alcaldía, pero lo ha dicho desde un space. Esperemos que ese audio aparezca pronto. De todas maneras, acá tenemos a este alcalde nefasto para las libertades y para el progreso de Medellín, haciendo este dichoso proselitismo político. El cambio en primera. Bueno, eso ha sido todo. Recuerden seguirme en mi cuenta de Instagram. Allá estoy subiendo contenido todo el día. Mucho de ese contenido no lo alcanzo a publicar en YouTube. Y recuerden que aquellos que quieran apoyar esta labor lo pueden hacer acá, a través de Neki o Davi Plata, o acá arribita, a través de mi cuenta en Patreon. Así que nos vemos por allá en esas redes, nos vemos en Instagram y en el primer comentario van a encontrar el link para unirse a mi Instagram y a mi canal en Telegram. Chao a todos. Bendiciones.